Está evolucionando, se está mejorando constantemente, comenzamos el ciclo anterior, como ustedes lo saben, con capacitación por parte de Marta Alicia Chávez, pero ahora se suma la Universidad Autónoma de Coahuila, quien nos está ayudando en la capacitación de estos guías en todas las regiones, ya estuvimos en la laguna, ya estuvimos en la región norte, el día de hoy estaremos aquí en la región sureste, y bueno, una capacitación donde se les brindan herramientas adicionales a las que ya tenían, en materia de límites y reglas, en materia de cómo vivir con un hijo o una hija adolescente, en materia de tecnologías de información, también de temas de depresión o de sexualidad, y complementada por materiales que se han ido mejorando, tanto impresos como digitales. Con imágenes de Carlos Hinojosa para RCG Informó, Diego Obregón.